Paolo Guerrero, capitán de la selección de Perú, fue autorizado a jugar el Mundial de Rusia, luego de que un tribunal suizo levantó temporalmente su suspensión por dopaje mientras analizaba la apelación contra la sanción de 14 meses. El Tribunal Federal Suizo dijo en un comunicado que sería duro que el goleador de 34 años se viera impedido de participar en una competencia que será la culminación de su carrera como futbolista, dado que no actuó intencionalmente o con significativa negligencia. Guerrero podrá ahora liderar a su selección en la primera aparición de Perú en un Mundial en 36 años. El conjunto sudamericano enfrentará a Francia, Australia y Dinamarca en el grupo C del torneo que comienza el 14 de junio. La decisión del tribunal fue celebrada por Guerrero en las redes sociales. Esta decisión, hace justicia, al menos parcialmente y compromete mi agradecimiento al tribunal suizo, dijo Guerrero en un tuit enviado por la Federación Peruana de Fútbol. El futbolista agregó que se integrará pronto a su selección para participar en el Mundial, como su capitán. La noticia fue recibida también con gran alegría por millones de personas en Perú, donde la información fue ampliamente divulgada por los medios locales. Guerrero dio positivo por un derivado de la cocaína contenido en una infusión de té después de un partido de la eliminatoria sudamericana jugado en Argentina en octubre. Inicialmente fue sancionado por la FIFA en noviembre con 12 meses, lo que lo excluía de la Copa del Mundo, aunque posteriormente la sanción se redujo a seis meses tras una apelación. Sin embargo, menos de dos semanas después de que la sanción por seis meses finalizara en mayo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, aumentó la sanción a 14 meses, dejando fuera del Mundial al goleador en ese momento.